Un dato solamente como para tocar el tema del atropello de estos dos agentes de tránsito. Vos fíjate algo. Uno, son monotributistas, Víctor Hugo. Estos pibes, pibas que están en la calle haciendo ese control vehicular por toda la ciudad son monotributistas. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los contrata con ese modo precarizado. ¿Cuál es la visibilidad de esa gente en la calle? Conitos, un cono naranja. ¿Cuántas veredas salen tener a esa gente en buenas condiciones? ¿Cuántas? ¿Cuántas de las tantas veredas levantadas, rotas y vueltas a levantar de la Ciudad de Buenos Aires que conduce Rodríguez Larreta? ¿Cuántas veredas salen esa visibilidad para que sea un cono naranja el que los visibilice en las calles y en las avenidas de la Ciudad? Y además, ese gasto, ese gasto espantoso que todos vemos en la Ciudad de Buenos Aires, que hacen la misma esquina una y otra vez, que hacen la misma vereda una y otra vez, yo creo que le va a jugar en contra. Creo que le va a jugar muy en contra porque los automovilistas, los peatones, estamos hartos, hartos de ver las vallas amarillas y de no poder transitar por ningún lado. Claro, sí, una cosa es la obra. ¿Quién se va a oponer a que alguien haga una obra? Está muy bien, pero no me haga cinco veces la misma vereda. Ya me di cuenta, los vecinos se dan cuenta. Hiciste la rampa de la esquina el año pasado. ¿La estás haciendo de vuelta? Pero además el Chanta Feroz de Rodríguez Larreta, no te hace una escuela, que anuncia que tiene escuelas que después vas y no están las escuelas, como ya se ha comprobado, creo que fue, no me acuerdo cuál de los periodistas jóvenes, que yo admiro mucho, el que dio el dato de cómo estaban las escuelas. No, fue Marciota, la candidata a vicejefa de gobierno, que había hecho una investigación, por ahí lo podemos encontrar después, de cuántas escuelas verdaderamente encontrabas cuando vos ibas al lugar de los hechos. Porque no escuelas, no aulas, no lugares para que los chicos vayan, no para atender las vacantes, porque eso no se ve. El tipo te hace cualquier cosa en las calles, que es una locura, y vos te das cuenta, pero cómo esta calle ya no la hicieron. Un taxista me lo dijo, ahora que vos lo señalás, estoy pensando en un taxista que me dijo, pero si hace cinco o seis meses estuvieron acá también, ¿qué están haciendo ahora? ¿Será que están cambiando los caños? ¿Por qué no lo hicieron? Porque él creyó que a lo mejor era otro tipo distinto de obra. ¿Por qué no lo hiciste todo junto? Pensaba él. Pero resulta que es hacer un trabajo que después vuelven a hacer, y todo porque es lo que se ve, para que la gente diga cómo mete para adelante este tipo, este sinvergüenza, este caradura, este chanta feroz, que arregla plazas, que quedan bonitas, y los vecinos son, a veces hay gente que te duele, te duele porque cuántos dedos tienen de frente, y no ven. La pobreza, el hambre y la postergación del sur, y no ven la gente que duerme en los portales, se creen que todos vienen de la provincia de Buenos Aires, cuando el otro día se supo que un altísimo porcentaje son gente de Buenos Aires, son porteños los que están padeciendo todo eso. En consecuencia, te mienten una vez más, este te miente haciéndose el campeón de la obra pública, y dice que con transparencia no se puede ni pensar la que han hecho, dándole las construcciones siempre a su gente, porque por supuesto aquí lo que están, es lo que llamamos su gente.